El juzgado primero penal municipal de control de garantías de la ciudad de Valledupar cobijó con medidas privativas de la libertad en centro penitenciario a Andrés David Rojas Luna, Robinson David Varela Manjarres, Yuldor Emilio Arrego Cés Torres y a Luis Alejandro Brito Vega, presuntos integrantes de una banda dedicada a cometer hurtos en Valledupar, en la modalidad de fleteo. Los implicados fueron imputados como supuestos responsables de los delitos de concierto para delinquir con fines de hurto, horta ilegal de arma de fuego de defensa personal agravada, hurtos calificados agravados y dos fugas de presos. La captura se produjo el 22 de marzo pasado por agentes de la SIGIN en cumplimiento de una orden judicial que pesaba en su contra. Los capturados están siendo relacionados con hechos registrados en diferentes barrios de Valledupar en los que cometieron hurtos en todas sus modalidades. Labores de policía judicial como lo fueron seguimientos y declaraciones de víctimas hicieron parte de la investigación adelantada por la Fiscalía.